Gracias a todos por su sintonía. Volvemos aquí con este programa Iglesia y Actualidad. Señores, con muchísimas informaciones, pues vamos a continuar con algunas noticias de nuestro Santo Padre, el Papa. Y pues el Papa Francisco nos dice que hay que construir para vivir, no vivir para consumir, hay que consumir para vivir, no vivir para consumir. Ahora sí, eso lo advirtió sobre el peligro del consumismo y también recordó que hay que consumir para vivir, como ya decíamos, y no vivir para consumir, señores, porque de verdad que esto es un tiempo difícil que vivimos, que consumir, competitividad y todo eso. Qué bueno que él pues señaló sobre este tema. Así que continuamos con más informaciones, Felo. Sí, ustedes saben que también estuvimos celebrando el Día Mundial del Corazón, que a veces esas cosas pasan desapercibidas. Y hay otro tema con relación al Papa, que ya que Lucitaña tocó ese tema del Papa, yo creo que sería bueno traer una colación en este mismo momento. Ah, pero ¿dónde se escribió? Sí, por ejemplo, todas aquellas familias que salieron de Afganistán y que el Papa recibió con mucha esperanza. Ustedes saben todo lo que ha pasado en estos días anteriormente con el gobierno de Afganistán, con la retirada de las tropas de Estados Unidos. Y para mí me parece un gesto muy humano y muy cristiano del Santo Papa, recibir a estas familias cristianas para darle apoyo y para darle protección. Es un mensaje que tenemos que resaltarlo, valorarlo, y también es muy propio del cristiano que se sabe hijo de Dios. Solidario. Dar la mano, ser solidario también con estas personas. Padre, entre ellas 14 personas y también 7 niños que recibió el Papa Francisco. Aplaudimos esta decisión de Santo Padre. Adelante, Celo. Sí, decíamos que se celebró el Día Mundial del Corazón y eso pasa muchas veces desapercibido. Y hay que tomar en cuenta algunos elementos para mantener un corazón sano, algunos consejos, como puede ser repetitivo, pero comer sano, mantener el peso óptimo. ¿Cuál es el peso óptimo? Bueno, evitar la obesidad, padre, porque eso está causando hacer ejercicio, revisar el colesterol. Hay personas que no, yo o al médico, realizarse revisiones médicas de forma periódica, practicar deportes, caminar, hacer aeróbicos, controlar la tensión arterial, eliminar el estrés que nos está... Que nos está matando. El estrés, Dios mío. Bailar es un deporte, ¿verdad? Está acabando. Sí, sí. Bueno, el folclore... Y hacer los servicios de la casa también es deporte. Eso ayuda. Sí, también. Eso ayuda mucho. No solamente hay que irse a un gimnasio para hacer deporte. No, no, y subir escaleras. Ya la gente no quiere subir escaleras, todo es ascensor. Bueno, mi suegra, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue recién operada de corazón, pero de esta cirugía, usted sabe, moderna, que gracias a Dios no son tan... Ella nos está diciendo un montón de cosas. Señores, cuídense su corazón, porque miren cómo estoy operada recientemente ahora. Sí, gracias a Dios está muy bien. Y el último consejo sobre el corazón es evitar el tabaco y el alcohol. Y más que en estos días hay un proyecto por ahí de... A la ley de... Sí, sí. Sí, que hay gente quejándose, pero siempre hay que controlar esos asuntos, porque eso causa muchos, muchos accidentes. Y hay una jovencita que se tiró los otros días, padre, a querer ser presidenta de la República. Ah, Margarita. 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 Bueno, yo creo que creo que todavía no estamos en campaña. No estamos en campaña. Y la Junta Central se pronunció, me parece, al respeto. Claro. Creo que estamos muy a tiempo, faltan tres años todavía para las próximas elecciones. Pero la verdad es que ha manifestado su interés de ser candidata de este partido que salió hace un año, el PLD. Y nada, le auguramos éxito. Y si el pueblo vota por ella, pues tiene derecho también a proclamarse aspirante, ¿verdad? Y un llamado, señores, la Junta no está para, como nosotros, que podemos decir, ay, mira, esto está mal. La Junta está, porque tiene los mecanismos, para parar esas campañas a destiempo. Y todos los partidos, a excepción del gobierno, todos los partidos, quítate tú para subirme yo. Quítate tú. Eso es algo, es por ley. Hablamos de que los ciudadanos tienen que cumplir los ordenamientos, todas las normativas, pero los partidos deben ser los modelos. Y debemos durar por lo menos tres años en campaña. Oye, Jeme. Al menos. Si comenzamos ahora, y el año pasado estábamos en campaña, entonces... Es demasiado ya. Seis meses antes de las elecciones que debiéramos comenzar la campaña. Bueno, yo creo que está escrito esto. Sí, eso está escrito. Eso está normado. Miren, y también la primera dama de Nuestra República, pues ella enganchó en el Twitter, ella hablaba de que en Nuestra República, pues hay muchos apagones, mucha también delincuencia, que tenemos también problemas con el acueducto, los tapones, habló también de los tapones. Ella dice que, bueno, que el gobierno está trabajando para mejorar toda esta situación. Pero dijo el de la DGC, que no hay tapones per se, y eso desató toda una cadena de memes y de cosas, y mandando fotos de los diferentes tapones en el país. Que no podemos esconder, como dicen. Los tapones existen. Existen. Claro. Existen. En todas las ciudades importantes del mundo. Del mundo. Siempre habrán tapones. Pero no podemos tapar la realidad. No podemos. Y lo que sí que tenemos que comenzar a hacer política para ver cómo se van saliendo de esos vehículos viejos y utilizando esos medios alternativos que hay hoy en día, los monorrieles, los teleféricos, y esa cosa. A mí no me hacen tanto daño los tapones. A mí lo que me hace daño tanto es el irrespeto de tantas personas. Exacto, la vía pública. Los señales, que se meten en vía contraria, los motoristas, que siempre están haciendo cizá, llevándose a los espejos y ni siquiera dicen perdón. Oye, tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos. Eso es terrible. Eso es importante. Un llamado a la DGC, ¿cuándo va a comenzar la educación vial para los motoristas? Y de verdad ponerle reglas. Ponerle reglas. Porque incluso se zigzaguean y cuando tú miras, te insultan porque el que anda mal es el que anda correcto. Eso hay que ponerle mucho orden. Lamentable. Señores, y el sistema atmosférico y todo eso anda, bueno, estamos todavía en temporada ciclónica y hay por ahí el ciclón Sam. Así es. Que ya anda con vientos sostenidos de 215. Sí, ya es un ciclón. Es un ciclón, ya ha convertido en categoría 4. Sí. Hay depresión tropical también en el ambiente. Hay antiguas paguadas que están. Y bueno, eso, agua. Agua a protegerse. Agua por un tubo, como dice I7 ya. Y a cuidarse, a cuidarse y a cuidar el medio ambiente porque todos estos calores, toda esta contaminación no la están causando los animales, lo está causando el hombre por el mal manejo. Así que ojo con eso y hay más noticias por acá. Y también el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, nuestro monseñor Francisco Osoria, elevó el viernes pasado, día de Nuestra Señora de las Mercedes, pues una plegaria para que Dios convierta, ¿verdad?, los corazones de aquellos que manejan los fondos públicos. Sí, el 24, el viernes 24 de septiembre, que fue el día de la patrón de nuestro pueblo dominicano. Así es, qué bueno. Qué bien. Y Santiago, 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 la ciudad corazón, no solamente la capital, se están concentrando obras de gran relevancia. El presidente, pues, dejó inaugurado lo que es el lanzamiento del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, SITS. Dice que este sistema incluirá monorriel, autobuses electrónicos y bicicletas. Eso me gusta de autobuses electrónicos, porque significa no emisión de contaminantes. De contaminación, exacto. Y la bicicleta es muy ecológica. Eso hay que, bien, por el presidente. Dice que el monorriel de Santiago tendrá un recorrido de 6.5 kilómetros y va a beneficiar una 122.894 personas. Y esto movilizará 72 pasajeros todos los días. Ese es el metro, ¿verdad? ¿Eh? El metro. No es un metro. Ah, no, no. Es el monorriel. Es el monorriel y el teleférico. El teleférico fue que habló. Correcto. Sí, el teleférico. Y el otro sistema, que son autobuses eléctricos. Dice que el tramo primero será desde el sector La Yaguita, del Pastor hasta la Terminal Central, las carreras en Pueblo Nuevo. Mientras que hay un tramo, que es el 2, será desde el sector de la UAS, de Santiago, en La Barranguita, hasta el barrio Pekín. Este tiene 3.31 kilómetros y tres estaciones. Este proyecto, pues, va a reducir el tiempo de viaje y el costo del transporte. Esas cosas que aplaudimos. Sí, eso está muy bueno. Estas informaciones fueron dadas el pasado miércoles en la feria Exposivao, que se inauguró, que está en ejecución, y que el presidente también allí se dirigió a todos los presentes, a todo el país. Y yo estuve mirando también parte del discurso y estuvieron ahí también el presidente de la Cámara del Senado, Andrés, ¿cómo se llama? Estrella, Eduardo Estrella. Ah, sí, Eduardo Estrella. Este, del INE, Ascensión, de obra pública también, el alcalde de la ciudad de Santiago. Abel. Es una Abel Martínez. Fue una actividad muy interesante y buenos proyectos, esperamos que se ejecuten, de verdad, y auguramos todo el éxito para esa ciudad de tanto empuje económico y también humano. La ciudad corazón. Santiago de Santiago. La ciudad corazón. Sí, me encanta Santiago. Sí, a mí también, de verdad. Bueno, la segunda capital de nuestro país, señores. Y también el tema, señores, que no se nos puede escapar, el tema de educación. Padre, Felo, Dios mío, Dios mío. Ya sabemos que estamos, inauguramos el año, verdad, escolar 2021-2022. Y sabemos que ya los colegios habían comenzado, pero yo creo que el arranque no ha sido todavía 100%, porque han habido muchas dificultades. Escuelas que todavía no se han pintado, algunas que están en falta de construcción, algunos locales solamente han podido recibir a los estudiantes parcialmente. Devolviendo a algunos niños. Bueno, es bueno, es bueno también resaltar que también deben estar vacunados los profesores, el personal docente debe estar vacunado y algunos centros van a estar recibiendo un día sí, un día no, o dos veces por semana. La verdad que hemos tenido muchas dificultades al respecto y esperamos que el Ministerio de Educación le ponga atención a esto para que nuestro año comience bien y termine bien. Termine bien, como debe ser. Y en estos días hubo un consejo de gobierno en el cual se dieron a conocer unas medidas de seguridad inmigratoria. Eso tiene que ver con todas las personas que de una manera a otra no están legal en el país y los que no estando legal están haciendo alguna función, un trabajo. Se le va a dar creo que son tres meses y crear la normativa, el reglamento de aplicación. Eso fue un decreto y serán sancionadas las empresas que contraten mano de obra y no estén debidamente regular. Esto es positivo, esto es muy positivo porque muchas veces se abusa de estas personas y se hacen en el pasado, se hacían enredadas para entonces cuando llegara el momento del pago quedarse con el dinero. Quedarse con todo. Entonces eso es positivo, ojalá se cumpla. También hay una... Israel está participando para la construcción del muro fronterizo inteligente. Todo eso está integrado. Es positivo que se haga todo eso sin abuso, sin atropello y poniendo sobre todo la humanidad y la fraternidad. Bueno, señores, sí, qué bueno. Ya es rapidísimo. Hemos llegado al final y vamos a recibir como siempre esta bendición que tanto necesitamos. Bien, gracias a ustedes por reportarnos siempre su sintonía desde acá, desde nuestro programa Iglesia Actualidad. Le oramos por ustedes y también les enviamos nuestra bendición. Que sea Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendiciones hasta la próxima. Saludos y abrazos.